Voy a sumar a nuestro primer entrevistado, Ale, y vamos como siempre con una pregunta. Cada uno, digo, lo sumamos a Marcelo Puelga, que es el presidente del Frente Nacional de Agrupaciones Peronistas. Hola Marcelo, ¿cómo está? Buen día. Buenos días, ¿cómo te va? Bien, bueno, estábamos hablando de la nota de la semana, ¿no? Que es la nota en la que apareció Cristina en C5N. Entonces, usted, bueno, hizo un análisis de todo esto y reconociendo a Cristina como una líder. Ahora, ¿Cristina no quiere ser presidenta otra vez y quiere mantenerse como una militante más? La Cristina es una líder, eso no se discute. O sea, hay una realidad como estadista, lo que ha ejecutado, como ha llevado nuestro movimiento. Creo que después de Perón no se vio algo parecido, ¿no? Bueno, la realidad es que Cristina es una militante, toda la vida fue una militante. Y aquellos que somos militantes y seguimos la militancia desde que somos muy jóvenes, nos es muy difícil estar ajenos a la situación que está viviendo nuestro país. Y también nos es muy difícil estar ajenos a las problemáticas siempre de nuestro movimiento. Con lo cual, sí, yo entiendo la carta de Cristina anunciando que no iba a ser candidata. Pero también entiendo que el 25 de mayo podemos llegar a tener un antes sin después. ¿Ale? Sí, justamente. ¿Qué tal? Buenos días, señor Puella. Alejandro Prada los saluda. ¿Qué tal, Alejandro? Que queda, como que queda al margen, cualquier, uno puede hacer, este, no, por la expectativa que se genera, ¿no? Un montón de combinaciones acerca de cuál podría ser la fórmula. Sin embargo, es como que el 25 tal vez haya una definición de cuál podría ser, digamos, quienes compongan las candidaturas. O sea, son inútiles especulaciones. Uno puede pensar quizás en Guado de Pedro o en Sergio Massa, como al parecer surgió en la entrevista que tuvo en C5N. Mirá, Cristina, en la entrevista de C5N, yo digo, hay que mirarla varias veces y es para analizarla muchas veces, ¿no? Yo, además de hacer política, soy analista político y yo creo que, Cristina, hubo momentos de la nota donde se quiebra y hubo momentos de la nota en donde yo la conozco bien y la verdad te puedo decir que tengo fe que todavía esto no está cerrado. Por eso vos me decís, 25, y yo a veces, ayer lo he hablado con algunos compañeros, y yo creo que esto puede ser un 25, un 26, un 27. Ojo, me hace acordar mucho de una situación que el peronismo vivió en el cabildo abierto que se había hecho en la 9 de julio cuando la CGT pedía a Eva Perón y a Juan Perón en una fórmula, con una diferencia atroz, ¿no? A los tiempos políticos, a la realidad política, pero, obviamente, Eva tiene que pensarlo al pedido del pueblo y acá la realidad es que, bueno, Perón después le hace entender que por su problema de salud ella no podía aceptar. Acá este problema no existe, y yo te digo, a ver, mira, cuando vos te vas a casar, ¿no? Pero llega un momento que decís, no, no me quiero casar. Y tu mujer te dice, tu pareja, tu novia, te dice, bueno, te espero a las 8 en la iglesia, que, bueno, está todo armado, vení. Y vos no te querés casar, ¿vas? Bueno, claro, es difícil el dilema, alguno va, alguno piensa. ¿Cómo, cómo? Si ya está en la cita, uno, digamos, tiene que ir. Sí, pero si no te querés casar, no vas. No vas, claro. O levantás el cartón. Marcelo, a mí hay a veces algo que me hace ruido cuando habla Cristina, es que ella habla del gobierno y de las cosas que pasaron como si no fuera parte del gobierno o como si ella no hubiera elegido este gobierno. Y que Cristina sea candidata es una continuación de este gobierno, con el cual mucha gente está disconforme. Sí, bueno, ese es un debate interno que yo digo, acá hubo un grave problema. Nosotros en el 2019... No, Cristina es parte de este gobierno. Sí, no, eso no se discute. De hecho, hay muchísimos funcionarios ultra kirchneristas que responden a ella, que forman parte del gobierno. Ella es la vicepresidenta de este gobierno. Pero la realidad es que hubo un grave problema en el 2019 que se conformó frente de todos, porque había una necesidad imperiosa de destacar al desastre que estaba haciendo Mauricio Mati en el poder. En ese desastre que estaba haciendo, hubo que juntar a todos los sectores del peronismo, a aquellos que se habían ido, a aquellos que traicionaron, a aquellos que... Bueno, el peronismo perdona a todos cuando necesita realmente aloquerarse y con la emergencia de la situación. Yo creo que en ese momento hemos fallado en algo muy sencillo, que era discutir la plataforma de cómo íbamos a gobernar. Eso nunca se habló. O sea, vamos a hacer esto. Con lo cual, digo, lo habíamos armado un poco a los ponchazos, ¿no? Y yo creo que Cristina hoy se pone en otra situación de decir, bueno, la plataforma de gobierno va a hacer esto y la idea es esta. A esto vamos a tratar, este va a ser el problema. Yo igual creo que la diferencia a la situación del 2019 es que Cristina tira una fórmula, ¿sí? La tira un día, en mayo, a través de sus redes, sorprendiendo a todo el mundo porque nadie esperaba esa fórmula, nadie la tenía en la cabeza. Y bueno, para lo que fueron los tiempos fue una jugada más oficial. Digo, esto todavía no ocurrió. Y ahora creo que estamos muy lejos de que ocurra porque creo que esto debe ser por consenso. Si bien hay varios nombres y hay varias voluntades, pero acá, digo, si Cristina dice el tablero es este o mirá, hay que estar en la plaza. Marcelo, pero eso no es consenso. ¿Por qué son de personas? ¿Qué? Que eso no sería consenso. Si es Cristina la que define la lapicera de quiénes van o no, no es consenso. Pero, a ver, yo soy de acá, ¿no? Yo soy de San Lorenzo, amigo. ¿Qué quiere que le diga? Bueno, está bien. Nosotros amigos somos de San Lorenzo. Bien. Pero la realidad es, digo, si yo soy de la campeona, yo tengo que jugar contra el Manchester United, enfrente, digo, bueno, la verdad, muchachos, nos quedamos en el vestuario y nos salgamos enfrente a esto. Todos los candidatos que están hoy en el tapete, Cristina llegará a dar vuelta a esto, pero aquí no lo puede dar vuelta a Cristina a esto, lo va a dar vuelta al pueblo, ¿no? Porque yo te puedo asegurar que hay que tener la plaza de mayo llena hasta el Congreso y la gente publicándote permanentemente en la cara a Cristina Presidenta. Desde que Cristina manda comunicación a través de sus redes sociales diciendo que no iba a ser candidata, que ya lo había dicho en diciembre, hay como una sensación, no sé si vos lo notarás en la gente, pero como que la gente es como que no lo acepta. O sea, no, no y no. Es Cristina nada. Es como que hay un efecto de no me llegó el mensaje y no quiero que me llegue y no lo voy a aceptar. Por eso me acuerdo otro discurso de ella, no me acuerdo, pero fueron, que ella planteaba, no es cuestión de que todo dependa de mí, sino que si hay una exigencia real de las bases o si hay una movilización para que ella acepte. O sea, no que ella cargue con todo y que sea una decisión producto de su voluntad, sino que haya un respaldo. Por eso quizás el 25 de mayo, como lo planteás. Y el respaldo es el respaldo del pueblo. Claro, claro. Digo, ella te puede, hoy por hoy, hay algo que dice permanentemente, lo dijo la vez pasada en la plata y lo volvió a decir en la nota. Voy a hacer lo que el pueblo me pide, ¿sí? Y voy a hacer lo que tengo que hacer como militante. A ver, hago el entendedor en pocas palabras, yo te digo, hay que estar, por eso lo repito y lo subrayo, hay que estar en la Plaza de Mayo con 500 mil personas, 750 mil, un millón de personas, hay que estar, ¿eh? Marcelo, a ver, yo creo que, bueno, a veces tenemos visiones distintas que está bueno, ¿no? Y que las podemos conversar. A veces muchos se plantean que la plaza no se llena voluntariamente y la otra pregunta es, así, la engloba en una sola, ¿y si no se llena la plaza? Pero no, a ver, la plaza de Mayo no se llena voluntariamente. No sé, le pregunto, por eso digo, hay muchos que aducen que se lleva a la gente, que no es voluntario. Mirá, eso se ha visto en algunos actos de individualismo, pero acá en el caso de lo que pasó, Cristina, lo podemos ver cuando fue lo del atentado. Cuando fue lo del atentado, la gente fue espontáneamente, no había oradores, no había nadie, la gente salió y no cabía un alfiler, ¿eh? Y yo te puedo asegurar, tratar de buscar en cualquier drone, en cualquier video, no me pueda tratar de buscar un colectivo ahí. No, Cristina es uno de los pocos fenómenos que queda que puede movilizar espontáneamente esa sola. Ahora, usted se da cuenta que Cristina genera de parte de ustedes tanto amor como también tanto disconformidad, no voy a usar la palabra odio, disconformidad, de mucha población del país. Mirá, recién vos me hacías alusión a que vos sos hincha de San Lorenzo, ¿no? Cuando ustedes no ganan a nosotros, yo también estoy desconforme. Cuando no ganan dos veces, tres veces, yo miro el historial y sí, me da bronca ver el rojo y azul. Obvio, a ver, cuando yo tengo un monstruo político, un animal político como Cristina y si no le puedo ganar, que no le puedo ganar, bueno, no, no, pero a ver, a ver, una cosa es el político contra otro político. Yo hablo de la gente, la gente que no le alcanza para comer, la gente que no puede mandar a sus hijos a la escuela, etcétera, etcétera, etcétera. La inseguridad, hay mucha gente que está disconforme con sus gobiernos y que no tiene que ver con que le ganen o no le ganen. Está bien, pero en el gobierno de Cristina, en los dos gobiernos de Cristina, los números fueron totalmente diferentes. Está bien, no vas a correr con el que actualmente el gobierno es. Y esto, si pasaba con cualquier otro presidente, hubiese ocurrido. Acá estuvimos dos años paralizados con una pandemia. Salimos de la pandemia, se vieron una guerra y encima tuvimos otro grabante más que muy pocos lo dicen. Acá hubo una guerra interna también dentro de nuestro espacio. Porque acá, digo, no se le perdonó nunca a Alberto que haya renegociado esta deuda. Y bueno, fíjate los sectores más ultra-quinereas, como la misma Cristina, no están de acuerdo con esta renegociación. Y yo, la verdad, me parece que hay que barajar de nuevo y decir, no, vea, esta deuda no es una deuda legítima. me puedo hacer cargo de esto, pero es todo o no. Es impagable esto. Entonces, como es impagable, creo que sí hay que renegociarlo. La pobreza, después de una pandemia, todos los países del mundo, hasta los Estados Unidos, Italia, España, Alemania, todos quedaron mirando para el norte, ¿eh? Digo, mal. acá en la Argentina no se llegó a lo que algunas grandes potencias llegaron a acumular cadáveres en camiones. Acá en la Argentina eso no pasó. Claro, el tema es con la economía, ¿no? El punto es que ya acá en el gobierno de Alberto se intentó renegociar, por ejemplo, con el Fondo Monetario. Estamos pagando una sobretasa de interés porque nos dieron un préstamo muy superior de acuerdo a nuestras posibilidades. Esa sobretasa la seguimos pagando. Pretendíamos quizás un arreglo a 20 años y no se pudo y no se pudo hacer tampoco. Entonces, necesitamos eso, pero es como que la... Si bien eso es lo que necesitamos y lo que decíamos, después nos chocamos contra la pared cuando nos sentamos con el fondo porque creo que en este gobierno se intentó estirar los plazos, bajar las tasas y no se logró. Esa es una pared, ¿no? Pero por eso vinieron muchos problemas internos. Claro. Porque Guzmán era un especialista en renegociación y Guzmán fracasó. a ver, ahí estuvo un antes y un después dentro de lo que fue el frente de todo. Empezó a discutir algunas políticas económicas que algunos estaban de acuerdo y otros no. Particularmente yo no 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 concedía que nosotros pudiéramos renegociar esa deuda. Esa deuda era es legítima. como legítima, yo tengo que contar toda la circunstancia para que esa deuda no se condone, pero yo me puedo hacer cargo de esto, de esto otro no. Esto fue como en la época de Alfonsín cuando los militares habían adquirido una deuda monstruosa y Alfonsín la reconoce. Cuando era una deuda de un gobierno de facto no nos correspondía, no les correspondía al pueblo la deuda que toma Mauricio y Macri la toma entre Galles y Medianoche y el mismo Fondo Monetario reconoce que fue mal otorgado. No, no, no hay. Pero eventualmente ¿no? Digamos, siguiendo por la línea económica, podemos hablar de otras cosas, pero lo que uno piensa o lo que uno ve en la Argentina que más allá en el caso de un gobierno, eventual gobierno de Cristina, ya me estoy yendo más lejos, si Argentina está encorsetada en cantidad de deuda, muchísimas, muchas obligaciones, lo dijo en la entrevista, el año que viene 25 mil millones de dólares Argentina tiene que pagar y no están, no están, o sea, falta, no, 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 el año que viene tenés solamente el vencimiento con el fondo 5 mil millones de dólares más acreedores privados, más otros contratos que se hicieron por deuda que vamos a estar entre los 7 mil millones de dólares, son impagables. Entonces, no cualquiera se puede sentar a decir, Argentina esto no lo paga, una líder de las características de Cristina lo puede hacer. La realidad hoy por hoy es esta, yo creo que no, por más que Mato tenga muy buena voluntad, por más que Guado tenga muy buena voluntad, por más que Scioli, al cual respeto muchísimo, y yo creo que es uno de los pocos candidatos que en una eventual situación de que Cristina no jugara y no se torciera esta voluntad de ella, es el único que yo creo que tendría chance. Porque no te olvides que Maza, digo, puede ser bendecido, ¿no? pero el pueblo peronista, el peronista más ortodoxo no se olvida lo que él hizo en el 2015. Entonces digo, ojo, creo que hay que buscar el consenso para que al peronismo le vaya bien. Pero realmente, yo digo, estamos viendo si el peronismo negocia o no negocia y cuál es el candidato. Ahora, la fórmula, la fórmula anterior que fueron los que tomaron esta deuda, hoy hablan como si no hubiesen hecho absolutamente nada. Se sienten que no son responsables de nada. Yo digo, pará, hagan una autogíntica, propongan un plan para hacer un salvataje de la rosa garrafal que cometieron. Pues ya, muchísimas gracias por la nota. Los saludamos. No, te veo, un abrazo y que tengan un buen sábado. Gracias.